La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y la popularidad que habían ganado en el mundo entero Por eso la llegada de los Beatles nos llamó la atención hasta la gente que trabajábamos en el canal Teniendo el mismo éxito en todo el mundo Porque ya era como un reguero de pólvora Había pasado esto que llamaban El estallido de la vitalmanía, ¿no es cierto? El primer impacto fue que se vio en televisión por cadena, no sé quién lo hizo eso La llegada de ellos a Estados Unidos En el programa de un locutor muy importante Hay un intento muy claro en los primeros años de los 60 Como te decía, por capturar a ese joven Y los Beatles fueron de alguna manera los grandes catalizadores de estos cambios Los Beatles eran el símbolo de lo que estaba llegando ya no de Estados Unidos sino de Londres El primer disco que compré de los Beatles Era un 78 revoluciones Un disco de pasta Lo debemos haber puesto 40, 45 veces en el día Sí, sí, era una locura Y fue más o menos por entonces que Romay dijo que había logrado un contrato fabuloso Y que iba a traer a los Beatles a la Argentina Creó una expectativa impresionante Es el momento en el que ya se empiezan a producir en serie ídolos locales A imagen y semejanza de los que se están produciendo en Motown en los Estados Unidos Los que están empezando a emerger en Inglaterra con Petula Clark Con los Beatles, con los Hollys, etcétera Parece una cierta idea de rebelión Pero bastante lavada todavía Que son los principales exponentes de esa primera mitad de los 60 Y los que van a tener una carrera individual muy destacada, brillante en el caso de Parito Ortega En cambio, bueno, los Beatles aparentemente eran unos locos porque usaban flequillo y pelo y melenas al viento La gente grande decían unos ridículos con ese corte de pelo, con esa ropa Y hacían esa música tan ruidosa, ese tacherío como decían los mayores en aquella época Me acuerdo del momento en el que anunciaron que iban a llegar los Beatles a la Argentina Por mi prima Ella estaba como enloquecida Claro, era la posibilidad de que los Beatles estuvieran en la Argentina Ni siquiera el hecho de ir a verlos a un teatro Ya el solo hecho de verlos en televisión ya representaba una experiencia muy fuerte Y es lo que contrató Romay Con mucha promoción en el canal En el caso de los Beatles rompió todo lo conocido hasta el momento O sea, fue un momento impresionante Y la gente esperaba a los Beatles en Buenos Aires Nuestra programación está basada en lo mejor que tiene la juventud argentina actual Pero nuestros fines son mucho mayores La conquista de los mexicanos latinoamericanos Me acuerdo muy vivencialmente del conductor presentando a los Beatles y decía así Los Beatles Y había como un círculo de papel enorme Y ellos rompían ese círculo de papel y aparecieron Y se dirigieron a los instrumentos Y cuando salieron al aire sí se dio cuenta a la gente que no eran los Beatles verdaderos Sino eran los Beatles truchos Los Beatles americanos Y a alguien se le ocurrió ahí bien a la gente Poné que son los Beatles, alguien se va a dar cuenta Haciéndose pasar por los Beatles pero no eran los Beatles Y además no se escribía igual, se escribía con doble Pero bueno, ¿quién sabía? Más o menos ¿Quién dice Beatles con E? ¿Quién dice Beatles con A? Entre la indignación y la risa Porque hay quienes se divertían un poco Pero había otros que esperaban a los Beatles verdaderos y se sintieron defraudados Y mi prima estaba enloquecida Pero cuando vio que de ese círculo de papel no salía Paul McCartney Se puso a llorar desconsoladamente Bueno, eso es un disparate, qué sé yo, ¿no? No sé, no sé cómo se le puede ocurrir a alguien decir Que mañana va a venir este Chaplin y viene Bala Has the American Beatles now, I would imagine this has caused you to travel a good deal, has it not? Yes, in fact we're going to South America July 4th I had a nightclub in Miami, Florida Called the Mau Mau Lounge So when the Beatles start to be famous I said, you know what, they're the English Beatles I'm going to make up a group called the American Beatles So I got these four guys and I said, listen, grow your hair And we're going to call you the American Beatles I guess Bob Uri probably told you how the American Beatles started You know, it was kind of a joke How long has this been going on? How long have you had the long hair? Well, we've only had the long hair about four months now But we started it about six months ago as more or less a joke thing And it turned out very well They were comprised of four young guys That looked very much like the Beatles And they were made up of the following guys Dave Dave Tom Don Vic Bill Bill At first I didn't play any instrument at all, naturally And we had like a little vocal group Like what they used to call the doo-wop groups Where four or five of us would sit around at the drive-in At the restaurant And sit in the car and harmonize You know, and sing that way And that's why the American Beatles had really good harmonies And everything Because that's the way we started Without even playing instruments So we would learn songs And then we just started playing everywhere we could You started to get work We played many venues We played hotels We played casinos We played nightclubs We played one-night engagements In civic centers And we played And then a television producer saw us in a club And said, come to South America That's very good Okay Okay Romain announced, sí, por Canal 9 Que iba a traer a los Beatles Pero lo fue dando como en pequeños trazos ¿No es cierto? Y después medio se contradice con que, bueno Había conseguido, pero no los Beatles Y prácticamente eso fue a último momento Cuando, digamos, ya estaban llegando Ellos vinieron con nuestros pasajes Ellos vinieron con nuestros pasajes El 13 en ese momento también había pagado When they came over to Argentina There seems to be There was a mix-up Between a promoter In Montevideo And myself, as the agent Said, no We never signed a contract with you But he was very friendly With the police chief At the airport And they locked us up In the jail We, of course We know the language So We always looked at What's going on? What are we? Got away Take your memory We had bodyguards And people No, come over here No, come over here And I had to call The American consulate Who came down And said, no He had no contract And they had to let us out Hicimos una reunión En Canal 13 Para ver quién era El dueño de los Beatles Se estructuró toda la manera Hizo todo Llevo un juez Todas las cosas formales Para Para que estos chicos Fueran directamente al 13 Y yo estructuré Otras maneras informales Para llevármelos Para aterrérmelos al 9 ¿Cuáles fueron esas maneras No ortodoxas? Bueno, lo llamé a Kardashian Y le dije Quiero todos los roperos Que tenés A mis órdenes ¡Vamos, Tim! ¡Vamos a la región! ¡Martín es el titán ¡El titán es el rey! ¡Martín es el titán ¡El titán es el rey! Vinieron los muchachos A verme Y salimos allí Para Ezeiza Contratamos un avión Para ocho pasajeros Entonces Los guardaespaldas En cuanto bajaron Del avión Y entraron Directamente por el túnel Los patobicas Fueron encima De los cinco muchachos Prácticamente Se los colgaron al hombro Los instrumentos Dejaron dos personas Porque se encargaron Los instrumentos Y los sacaron Otra vez a la pista Y ahí lo estaban corriendo La policía Toda la gente El 3 La jueza Los muchachos subieron Al avión En el avión Estaba esperando yo Dije Arriba nomás Y mandamos vuelo Hagamos una vuelta Vivimos a Palermo Ya en Palermo Tenían los camiones Y todo preparado Nos metimos ahí Y nos fuimos A un hotel De allá De su murio En Santén No conocía a nadie Y los encerramos The American Beatles Muy pocos Sabrán comprenderlos Ellos Representan Una reacción Contra el materialismo Por eso Por eso nadie comprende Que estén aquí A pesar de todo Por sobre cualquier contrato Ellos lo definen Con una sola palabra Dignidad Claro Ustedes me pueden preguntar Es que La dignidad Se puede presentar así De esa manera Con esa ropa Con esos cabellos La cumbia Se representa siempre Exteriormente Existe En todo el mundo Unos lo llaman La cumbia Otros Nueva ola Nosotros Le diremos Simplemente Juventud Esta juventud Que ahora se apresta Escuchar A los American Beatles Everybody 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 Had a broken heart Everybody I remember Going to his house For dinner With the group And he was The jefe Of the TV station He had a son And when they told us To come over He said My son He loved the Beatles When you bring him A guitar We brought him An electric guitar He gave it as a present To his son We had dinner In his house Yo los quería matar Eran unos atorrantes Sucios Roñosos Eran de lo peor Nice people Nice people Very nice Y a la hora De cantar Y a la hora de cantar Dije Bueno Cantarán Entonces Vinimos a este estudio Y estaba ahí Y dije Bueno A ver A ver Que hagan un ensayo Y se pongan el disco Ah Eso fue la cabosa ¿Cómo? Pongan el disco Vamos a hacer playbas Y nosotros Sabemos cantar Live Live Always live Live No, no Todo es playba Poníamos los parlantes Ahí al costado Escuchaban y hacían que Y doblaban Es igual que lo comía Viste que venían acá Hacían eso Viste Son todo Te vienen todo Y te hacen playba En el estudio No No, no Ellos cantaron ellos Directamente Ahora cuando debutaron Cuando la gente vio Que era John, Paul, George y Ringo No eso No La gente enloquecida Se la compró La gente compró 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 los Beatles Eso fue Bastante triste Digo un poco Porque eran Músicos Que No eran buenos Músicos Los que tenían Las pelucas Y tocaban Pero Fue una decepción And they Very much Performed Exactly like The English Beatles And I think That's why They were so popular Y cuando estuvieron Tocaron Pero tocaron Una o dos canciones Y desgraciadamente Porque yo después Lo vi en el material No tocaron Las cuatro canciones Que yo defiendo Del disco Porque estaba bien Suena muy bien Hay un solo de viola En uno Que es mortal El solo de viola Músicos 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 eran Músicos Hay uno que toca mejor, otro peor, pero era juventud que andaba muy bien. No había retorno. Lo que se escuchaba era la batería y la guitarra todo trapo, pero nada de lo que cantaba. Hicimos un par de otras canciones en ese show. Hicimos... 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 Todo el mundo saltaba alrededor mío y no escuchaba nada. Se escuchaba nada más que la batería muy fuerte y la guitarra, pero las voces para nada. No me recuerdo si podíamos escuchar nosotros. Pero hemos jugado nuestra música tantas veces que a veces no necesitábamos escucharla. Y los pibes, como siempre, en todos los espectáculos, ¿viste? Ellos van a ver a un artista y no están mirando la boca si doblan o cantan. Toda la juventud va y directamente vive el momento y quiere ver al músico nada más. Y aparte, bueno, los gritos de todos. El público que había tenido acceso, eh... este... deliraba. Era... deliraba realmente. No era tan suave o nada. Y además, creo que todos querían estar en la televisión. Por eso estaban como gritos tanto. De repente me encontré gritando, como todos los demás, pero no entendía por qué. Porque de última era todo una careteada. No, este... no se escuchaba nada. ¡Vean! иro iro 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 iniro iro iro ¡Suscríbete al canal! 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 La proyección de la gente hacia el que tiene éxito es muy intensa, por una cuestión de identificación. Todo el mundo quiere ser como los que tienen éxito. Por eso tienen éxito. Entonces usted consideraría que es la misma juventud que hace sus ídolos. No, no es tan simple. Los ídolos se refabrican. Señores, esto me parece esquemático. No se puede inventar una cultura contra todo un público. No se puede imponer un ídolo falso que tenga repercusión popular. Dame de nuevo al sociólogo. ¿Cuál es? ¿Y cuál va a ser? El de la PEPA. Si bien no se puede imponer a nadie contra la opinión de la gente, se pueden aprovechar las tendencias y necesidades de esa gente. I got pictures of at least 10,000 people at the airport. And I'll never forget. And it was like crazy. They might have thought They might have thought it was the British people. Y bueno, obviamente vivimos el gran furor que causó la llegada de los Beatles. Tremendo, ¿eh? Como no, en estos últimos tiempos, en estos últimos años, no se ha visto. Era furor, furor verdadero. Había leído que creo que tocaron el teatro ópera y que, no me acuerdo si habían tenido una o dos funciones, pero que habían llenado el teatro y que la gente lo fue a ver. Pero cuando vieron de que venía con conflicto el tema, venía con inconveniente, entonces lo hicieron en la cancha de Huracán. Y la cancha de Huracán fue impresionante. El tema se llenó de gente, a pesar de que la mayoría sabía que eran los Beatles truchos. Lo cual es llamativo porque la gente fue a ver algo que no era en realidad. Es como ver una fantasía. Uno sabe cuando va a ver un mago que en realidad no es una magia ni es alquimia, que son trucos, que es una manipulación de las fantasías del espectador. Y sin embargo uno sabe que va a ser engañado. No era Paul McCartney, pero era lo más parecido que había en ese momento. Era una cosa difícil que vinieran los Beatles. Muy difícil lo veo, porque la verdad es que la gran asignatura pendiente que tuvo en todos esos años la música joven era la distancia física real entre los músicos y la Argentina. Obviamente para la economía argentina de aquel momento quedaba bien lejana la posibilidad de que vengan. El problema eran los costos, ¿no? Porque tenía que ver como hay hoy, si algunos empresarios que son capaces de correr un riesgo financiero que en esa época no había. Yo me hice mutis, dije, bueno, yo no quiero participar en esta mentira a la gente. Yo me tomo el avión, me voy a Punta del Este y no quiero saber nada de lo que está pasando. Ustedes lo ponen, le graban y me lo ponen en un avión y me lo mandan de nuevo a Estados Unidos y se lo regalan al 13. Bueno, lo presentamos en Sao de la Bondad, fue un éxito. Tuvimos 63 puntos de rating con los Beatles. Creo que fue el punto más alto de la televisión. Porque pensaban explotar los armangos, pero con todo el escándalo se cortó toda la continuidad. Los americanos, si era por ellos, se quedaban a vivir acá. Nunca habían tenido tanta discusión. ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! We were like young kids, 17, 18 years old, you know, and we were having all these experiences. It's pretty incredible. We went to Sao Paulo, Rio de Janeiro, Lima, Peru. We didn't get any dates in Europe because, naturally, you know, the Beatles are from England, Europe, so we never got anything there, you know. The United States wasn't as willing to accept us as the American Beatles. So, we just said, it had run its course, I mean, you know, there was no more we could do with that, you know, as far as a business. It helped us in a way, but it was over, it was finished, you know. It's like you take a washcloth, you wring out the water, there's no more water, you can't do it anymore. The summation of the trip to Buenos Aires, I think they all had a wonderful time. I know I had a great time. We were all quite a bit younger, lots of girls, whoop, and the food was wonderful. It was just a wonderful experience. And I wouldn't mind doing it all over again. You are doing, I guess, what a lot of people would like to do, let their hair grow long and play the Beatles stuff and so forth. How does this strike you? Did you ever meet these fellas? We met them in Miami. I think we did meet the Beatles once. I had them play in my club in Miami. The American Beatles are coming to here to put... In the meantime, who arrives in Florida but John, Paul, George, and Ringo? What happened? Did you have an all-out war? Did they receive you? Were you going to see them or vice versa? No, they were coming to see us. We were playing the club in Miami when they came in. What was their reaction to seeing them? Well, it was very... Were they friendly? Yes, they were. In fact, Ringo and Paul had got up to dance to our music and it made us feel rather, you know... The Beatles were dancing to the Beatles music? It was a production of the Beatles music from the Beatles music from the Beatles music from the Beatles music. Hello fire!